Me lancé a la mar, sin imaginar tormentas ¿Cómo iba a pensar, si en la barca estaba mi esperanza? Y aunque fue muy fuerte la marea, no perdí jamás mis fuerzas Les di la mejor de mí, y el tiempo me ha dejado la experiencia La vida yo disfruté, y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar, y olvido lo que tengo que olvidar Fue mejor así, nunca me reprochó nada Tengo un corazón con rostro de ilusiones que me embriagan Fuerzas que iluminan mi sentido, fuerzas para construir castillos Soy como quise ser, y nadie me controla el alma Dice mujeres, amén Gocen La vida yo disfruté, y nunca me he negado nada Soy alguien que aprendió a vivir, de tal manera y sin misterio Preciso de un instante para amar, y olvido lo que tengo que olvidar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias Yeah Se le llaman relajante muscular, topal